En un solo corazón Así es que quiero pasarla En cada rincón del pueblo Celebrando la ocasión Con gente humilde y sencilla Celebrando Navidad Y en todas partes lo digo Los buenos son muchos más ¡Ah, no! Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo En un solo corazón Una misma tradición Unos mismos sentimientos Un calentón en la sangre Cuando se escucha un cuandero Por inca en esa parranda Va paso a paso en crescendo Que venga todo y todo el mundo Que traigan los instrumentos ¡Wapa! Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo En un barrio En un barrio monte adentro En la iglesia o en la escuela Por todas partes se canta Navidad es lo que toditos esperan Se sueltan las ilusiones Que no acabarán quisiera Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Un solo pueblo Un solo pueblo que lucha Que celebra la amistad Deja que el ritmo te lleve Gózate la navidad Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Tradiciones de mi tierra La hija del mar y el sol Y el que te haya ofendido Hermano, le regalas tu perdón Para andar, agárrense de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Somos un solo pueblo Nos une la tradición Que suene el quinto en la plena El huichero en la campana Somos un solo pueblo Nos une la tradición Para que nadie, nadie me cuente Sigo cada año de parranda en parranda Somos un solo pueblo Nos une la tradición Arroz con gandules Pasteles de yuca esperando Somos un solo pueblo Parranda y en vez En el chinchorro de la esquina La plena se baila en un solo pie Somos un solo pueblo Parranda y en vez Desde arriba Los de abajo No, lo que quieren es parranda Somos Noripa Buya, buya Me he No, lo que quieren es parranda Amigas No, lo que quieren es par tag Besos dosor No, lo que quieren es par Radar No, lo que quieren es parranda No, lo que quieren es parranda Gracias.